Sintonizando a conciencia La divulgación científica en Tabasco Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia Cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco E instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP Algunos estudiantes están viajando de cuenta de que estoworld de сделали La investigación es tan importante. ¿Conciencia a la Universidad Tecnológica de Tabasco Gracias. 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 Estás escuchando 102.5 FM Sintonía UTAP Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones. Desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web. Así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad. Así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión. También puedes ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Los inversores o asesor independientes para pequeñas, mercadotecnia, mercadotecnia, comunicaria, caráctinas, mercadotecnia, 국adotecnia y mubanekes en ventas y no mecanalmente. Los inversores son comercios que trabajan con nosotros, como nosotras son. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sintonizando a conciencia la divulgación científica en tabasco un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.